284 mataron entre 9 y 9 de la noche de este día, 117 personas, una gran crueldad. Ese proceso todavía recién se está iniciando. Procurador, una última pregunta, por favor. Procurador, una última pregunta. ¿Usted ha tenido acceso, ha podido conversar con Osman Morote y saber cuál es, digamos, la percepción que tiene él respecto a Sendero Luminoso? Bueno, eso se lo pregunto en el marco de este gran operativo que se ha realizado el domingo, donde han abatido a Lipio y a Gabriel. Bueno, mire, señor periodista, hay un tema claro en esto. Omar Morote y todos los demás, condenados por Sendero Luminoso, que son cuatro partes de Sendero Luminoso, no se consideran terroristas. Ellos se consideran percibidos políticos. Vale decir que están con un ciberio absolutamente chasgado. Para nosotros son terroristas y ya que han demostrado eso judicialmente, por tanto no pueden venir a decir a la vista que son percibidos políticos y que han sido condenados políticamente. Muy bien, Procurador. Es una condena y en el que se siente libre de toda responsabilidad. Muy bien, Procurador. Con lo cual, obviamente, nosotros no compartimos, ¿no? Muchísimas gracias por haber accedido a comunicarse con nosotros y contarnos un poco sobre este proceso de incautación de los bienes de Osmán Morote. Son nueve propiedades. Se suban a la que se incautó hace unas semanas, hace unos meses, en Chaclacayo. La reparación que tendría que pagar son de 3.700 millones de soles. Y, bueno, la Procuraduría está pidiendo un millón por lo que se está incautando hasta el momento. Vamos a dejar esta información y nos vamos a trasladar en vivo hasta el aeropuerto. Jorge Chávez, ahí se encuentra.